Conquistando Norteamérica Uniendo la Sinoamérica Sacando cara por nuestra patria el Perú Nancy Rodríguez La muñequita de Guari Y sigan los éxitos Hasta la bonita canción Para Santa Lucía Producciones Escucha Volverás dirás cuando me voy Volverás dirás cuando no estoy Aún llorando no volveré Por tu mal amor no me verás Y por tu mal querer no volveré Volverás dirás cuando me voy Volverás dirás cuando no estoy Aún llorando no volveré Por tu mal amor no me verás Y por tu mal querer no volveré Cuántas lágrimas Sus amigos, sus hinchas, sus paisanos lloraban por ella Por su pronto retorno Y ahora está con nosotros Nancy, cuánto te queremos Que ya no te vayas Quédate aquí Sé que dices que sufro por ti Sé que dices que lloro por ti Es verdad, es verdad Es verdad, no lo puedo negar Horas felices de nuestro amor Horas felices de nuestro amor En mi casita y en mi chacrita En mi casita y en mi chacrita Solo me queda retama verde Ya no hay cariño Ya no hay cariño Ya no hay mi padre Solo me queda triste recuerdo Este es un saludo especial Para John Edward César Edgelberg Cristóbal Y Elizabeth Lima Con mucho amor de parte de César César Cristóbal Oye, chachi Oye, chachi Pica, pica, pica mi vida Pica cebolla Que quiero llorar Sí, ja, ja, ja Seguimos bailando Seguimos gozando Toda la noche, toda la noche, va Pero qué bonito Nancy Rodríguez Peruana Cien por ciento